Nuevamente boleros 58 minutos con la crónica del amor Ya no tengo ni amor, ni el hogar que forjé para aquellos que amaba Tiempo musical para recordar éxitos del pasado Todas las noches en el paso, soñando contigo Nuevamente boleros, nuevamente boleros Y con tu querer Me equivoqué Qué desesperación Estoy viviendo Por la equivocación que tuve con tu amor De pena estoy muriendo Qué desesperación Te vengo a amarte Vive en mi corazón Cuérfano de tu amor Sin poder olvidarte Me equivoqué Al pensar que me querías Y fue tal vez Por tu copetería Me equivoqué Y el precio que estoy pagando Por esta equivocación De pena me está matando Y al abismo va llevando En tinieblas mi razón De pena me está matando Y al abismo va llevando En tinieblas mi razón Me equivoqué Al pensar que me querías Fue tal vez Fue tal vez Por tu copetería Me equivoqué Y el precio que estoy pagando Por esta equivocación De pena me está matando Y al abismo va llevando En tinieblas mi razón De pena me está matando Y al abismo va llevando En tinieblas mi razón Santiago Garay Santiago Garay Creció de la mano De la trova santiaguera Por el vínculo familiar Que le unía a esta música Nacido en Santiago de Cuba En 1930 Coincidió con otros Grandes intérpretes De su tiempo Como Bienvenido Granda Celia Cruz Y Orlando Contreras Murió en 2008 Mientras cantaba Cayó en el escenario Y aunque fue atendido Rápidamente Se supo poco después Que había sufrido Un derrame cerebral Del que no pudo Recuperarse Ayer me enteré Que me buscabas Y no comprendí Cuál es tu intención Yo te quise mucho Pero tu recuerdo Es como una sombra Borrosa en mi mente No pretenderás En el segmento Del invitado Repartido en varios momentos Del programa Hoy escucharemos La música Del cantante Néstor del Castillo Uno de los preferidos De la isla La voz Moruna de Cuba Ayer me enteré Que me buscabas Y no comprendí Cuál es tu intención No pierdas el tiempo Pues el amor mío Ya tiene otro amor Que ha llenado mi vida No pretenderás Que vuelva a tu lado Este pobre amor Pertenece al pasado Ayer me enteré Que me buscabas Que me buscabas Y no comprendí Cuál es tu intención No pierdas el tiempo Pues el amor mío Ya tiene otro amor Que ha llenado mi vida Que ha llenado mi vida Que ha llenado mi vida Después de recorrer Algunos países del Caribe El dominicano Alberto Beltrán Llega a Santiago de Cuba El 15 de julio de 1954 Pasando de inmediato A La Habana Donde hizo contacto Con su compatriota Y amigo Tirso Guerrero Quien le presenta A Rogelio Martínez El insigne director De la Sonora Matancera Con la que Alberto Beltrán Grabara éxitos memorables A solo un mes De estar en Cuba Graba el 16 de agosto De 1954 Este bolero De Rafael Pablo de la Mota Respaldado De la Sonora Matancera Ignoro tu existencia No vuelvas otra vez Es mejor para ti No bastará decir Solo te quiero a ti Es inútil tratarte Engañarme otra vez Haciéndome el amor Con mentiras Nomás Como una nube gris Que el viento Disipó Fue la ilusión de ayer Cerca a mi cerebro No pienses más en mí No hay nada Entre tú y yo Hoy ya no pienso en ti Le doy gracias Adiós No hay nada Como una nube gris que el viento disipó Fue la ilusión de ayer que a mi cerebro No pienses más en mí, no hay nada entre tú y yo Hoy ya no pienso en ti, le doy gracias a Dios Juanelo Ringo Sosa, Nelo Sosa Fue sin dudas una de las voces más románticas del bolero Nacido en 1921, fue integrante de conjuntos tan célebres Como el Cubabana y el Conjunto Casino Pero fue con el conjunto colonial con el que se mantuvo por más tiempo Murió en Miami, Florida en el año 2002 Vamos a escucharlo en No Serás de Mí Fue tu amor la mentira Todo fue un engaño Y mi pobre vida se nubló de llanto Porque jamás tú Serás mía eternamente Como yo anhelaba Y mi alma soñaba Amorosamente Que me amaras tú Para qué poner la vida en un amor Si después no hay más que tristeza y dolor En cada amor una esperanza Después no más que decepción Fue tu amor una mentira Todo fue un engaño Y mi pobre vida se nubló de llanto Porque jamás tú Serás para mí Para qué poner la vida en un amor Si después no hay más que tristeza y dolor En cada amor una esperanza Después no más que decepción Fue tu amor una mentira Todo fue un engaño Y mi pobre vida se nubló de llanto Porque jamás tú Serás para mí Música Cuando te truco Tuve mis brazos Hondo desprecio sentir Hoy que te tengo perdida Siento nostalgia por ti Estamos en tiempo de presentarles el primer momento Con nuestro invitado de hoy Néstor del Castillo Que nació en Bejo Cal El 8 de marzo de 1936 En el seno de una familia humilde Lo escucharemos en los boleros de Juan Loyola Esta noche hay luna para mí Ganar o perder Y prisionero de tus ojos Esta noche hay luna para mí El cielo y las estrellas Me han de hablar de ti Tu boca Tu cara y tu mirar Tu cuerpo y tu sonrisa Me hacen la vida soñar Esperaré a la mañana A que nazca un nuevo sol Y pedirle de rodillas Que me conceda tu amor Morena Me atrevería a curar Que si tú me quisieras Se calmaría mi pesar Esta noche hay luna para mí Esta noche hay luna para mí El cielo y las estrellas Me han de hablar de ti Tu boca Tu cara y tu mirar Tu cuerpo y tu sonrisa Me hacen la vida soñar Morena Morena Me atrevería a curar Que si tú me quisieras Se calmaría mi pesar Esta noche hay luna para mí El cielo y las estrellas Me han de hablar de ti Tu boca Tu cara y tu mirar Tu cuerpo y tu sonrisa Me hacen la vida soñar Yo no sé por qué me miras Con despreción Yo no sé por qué me miras Con rencor Si en tu boca vive El fuego de mis besos Y en tu vida llevas Y en tu vida llevas La marca de mi amor Ganar o perder Es la ley de la vida Ganar o perder Es la ley del amor Si tú has ganado siempre No sé por qué te quejas No sé por qué te quejas Si hoy te tocó perder Ganar o perder Y al final de la ronda Y al final de la ronda Llevarte la fe De poder encontrar A doblar de la esquina Una nueva partida Y que esta vez la suerte Te pueda hacer vencer Ganar o perder Es la ley de la vida Ganar o perder Es la ley del amor Si tú has ganado siempre Si tú has ganado siempre No sé por qué te quejas No sé por qué te quejas Si hoy te tocó perder Ganar o perder Y al final de la ronda Llevarte la fe De poder encontrar A doblar de la esquina Una nueva partida Y que esta vez la suerte Te pueda hacer vencer Ganar o perder Es la ley de la vida Ganar o perder Es la ley del amor Ganar o perder Ganar o perder Desde el día Desde el día Entre ellos miré Yo no puedo olvidar Cómo fue Que prisionero De ellos quedé Fue una mirada Fica enamorada Apasionada Por primera vez Y hoy me paso La vida soñando Esperando Esperando que vuelva Otra vez Que fácil fue adivinar En su mirada Con los primos Por primera vez Con su cara Y sus ojos Aquella noche Con ellos hablé ¿Dónde está? Quisiera encontrarla Y sus ojos Volver a mirar Para seguir Siendo su prisionero Entre besos Claricias y amor Que fácil fue adivinar En su mirada En su mirada Cuando los vimos Por primera vez Con su cara Y sus ojos Aquella noche Con ellos hablé ¿Dónde está? Quisiera encontrarla Y sus ojos Volver a mirar Para seguir Siendo su prisionero Entre besos Caricias Y amor Estás escuchando La cita de cada fin de semana Con el más romántico De los géneros musicales cubanos El morero Un recorrido Por la memoria musical De los ingratos recuerdos Cierto que me lo dijiste Poco antes de partir Vas en busca De un pargazo Y yo no te quise Oír Nuevamente 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 Boleros Caridad Cuervo Pedroso fue una excelente intérprete del bolero que murió a temprana edad 52 años Falleció el 22 de diciembre De 1998 Había nacido en La Habana El 1 de abril De 1946 Aunque su tema Más popular Fue la candela También hizo emblemáticos Éxitos En la interpretación Del bolero Es el caso De esta combinación Si me comprendieras Dime en qué momento Si me comprendieras Si me conocieras Que feliz serías Si me comprendieras Si me conocieras Jamás Jamás dudarías Ya que estando lejos Tú no eres ajeno Porque vas conmigo Tus fieles reflejos Alivian mis penas Si me comprendieras Si me comprendieras Si me conocieras Jamás lloraría Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Si me comprendieras Tan siquiera un poco Todo cambiaría Porque así verías Que por ti Estoy loca Dime en qué momento A ti yo me acerqué Dime en qué momento De amor algo te hablé Haz memoria Porque creo Que has caído En un error No sigas comentando Que suspiro por tu amor Anda Dime en qué momento A ti se te ocurrió Que por tus encantos Yo he sentido admiración Que pretendes O es que hay duras Que el querer y la pasión No deben entregarse Si no existe comprensión Dímelo 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 Dime en qué momento A ti se te ocurrió Ay pero dime Dime cosa buena En qué momento A ti se te ocurrió Que por tus encantos Yo sentí admiración Tú ves Dímelo 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 Dime en qué momento A ti se te ocurrió Ay, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, contigo no quiero na', oye negro de mi vida, tú no tienes na' y na' y na'. Dímelo, dímelo, dime en qué momento a ti se te ocurrió. Haz memoria porque creo, que has caído en un error, no sigas comentando, que suspiro por tu amor. Dímelo, dímelo, dime en qué momento a ti se te ocurrió. Ay, si me comprendieras. En la esquina de Texas y Calzada del Cerro, mientras charlaba con un amigo, veo bajarse de un vehículo negro para entrar a una tienda al cantante que escucharemos ahora. Me giro hacia mi madre, que me acompañaba para decirle de quién se trataba, y ésta estaba petrificada y pálida al ver tan cerca de ella a su voz preferida del bolero. Para su asombro, se acercó el cantante y le dio la mano. Le dijo, nos conocemos. Mi madre le respondió nerviosa, no, pero es el día más feliz de mi vida. Vamos a escucharlo en lo que se convirtió su himno, quizás, su canción más trascendental. Furia Loca es Wilfredo Méndez Esa boca tan linda que tú tienes Yo quisiera besar con furia loca Y sangrarla de veras yo quisiera Y embriagarme con el neclar de tu boca Es tu cuerpo de muñeca tentador Y tu cara juvenil y angelical Que quisiera que por suerte me tocara Aunque fuera un solo instante pasional Si la vida nos separa por destino Que jamás se puedan encontrar Yo quisiera besarte dulcemente Y si sueño más nunca despertar Es tu cuerpo de muñeca tentador Y tu cara juvenil y angelical Que quisiera que por suerte me tocara Aunque fuera un solo instante pasional Si la vida nos separa por destino Que jamás se puedan encontrar Yo quisiera besarte dulcemente Y si sueño más nunca despertar Yo quisiera besarte dulcemente Y si sueño más nunca despertar En 1993 Wilfredo Mendy decide erradicarse en los Estados Unidos Y luego de luchar contra un cáncer terminal Muere en la ciudad de Miami El 5 de noviembre de 2009 Ahora seguimos con Argelia Fragoso Como gota de rocío Como gota de rocío matinal 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 Como huella de perfume Los caprichos De tu querer ¿Por qué me hiciste feliz? Para luego así burlarte de mí ¿Por qué me dejaste Sabiendo que nunca Que nunca yo haría eso de ti? Un sudario de recuerdos quedará En mi pensamiento La experiencia recibida Ha lastimado mi noble corazón ¿Por qué me hiciste feliz? Para luego así burlarte de mí ¿Por qué me dejaste Sabiendo que nunca Que nunca yo haría eso de ti? Un sudario de recuerdos Quedará en mi pensamiento La experiencia recibida Ha lastimado mi noble corazón Será mejor amar en otros brazos Es momento de escuchar el segundo tiempo Dedicado a nuestro invitado De hoy Néstor del Castillo Que a finales de la década Del 50 y principios del 60 Comienza su trabajo como solista En fiestas populares Y centros nocturnos De Bejucal Más tarde se trasladaba a La Habana Donde actúa en teatros Y cabarets Realizando sus primeras grabaciones Para la radio Y algunas presentaciones En la televisión Guitarra en mano Cantaba las típicas canciones De la época Así se dio a conocer Y por su manera peculiar De interpretar el bolero Entre lo romántico Y lo moruno Fue escuchado por alguien Al que convence con su estilo Y lo catapulta a la fama Vamos a escuchar En voz de Néstor del Castillo Los boleros Aquí en la orilla del mar En busca de un nuevo amor Y loco mundo Allí En la orilla del mar Te hice esta canción Es una inspiración Llena de amor Dormida la escucharás Despierta Tú soñarás Con el mismo romance Que nunca olvidarás Uniremos Para siempre nuestras almas Y de noche Cantaremos a la luna Como un amor Del corazón Del corazón Que nunca, nunca, nunca Podrás olvidar Música Poniremos Para siempre Nuestras almas Y de noche Cantaremos a la luna Con un amor Con un amor En busca de un nuevo amor Me salió Me salió Por doquier Por culpa de abandonarme Mi preferido querer Ese amor Ese amor Nunca me fue En realidad Tan sincero Ya hace jamás Ya que jamás Me mostró Nadal No hablo No hablo No hablo De mí Si se burló Frente a frente Por eso Hoy Te lo juro Y siempre Lo curaré Que jamás Que jamás Podrá La quise La quise Y eso Y eso No lo he De negar Que la quise Fue Verdad Y jamás Podré Callar Eso Tal vez Me pasó Porque De negar Ciegamente Me habla Cuando No hablo De mí Y se burló Frente a frente Por eso Hoy Te lo juro Y siempre Lo curaré Que jamás Podrá Burlar Ante Mi Otra Mujer Ante Mi Otra Mujer Ante Mi Otra Mujer Yo No Comprendo Al mundo Ni su Farsa Y mentira No Comprendo Las Cosas De Esta La Humanidad Vivo Preso En Las Redes De Su Eterna Locura Y En Este Loco Mundo Yo Soy Un Loco Más Luché Por Un Cariño Hasta Lograr Que Fuera El Motivo Que Diera A Mi Vino Valor A Lograr Lo Anhelado Se Enfadó Mi Destino Se Torció Mi Camino Y Perdí Su Calor Loco Más Más Vino Luché por un cariño Hasta lograr que fuera El motivo que diera A mi vida valor Yo no comprendo al mundo Ni su farsa y mentira Y en este loco mundo Yo soy un loco más Ay, yo soy un loco más Yo soy un loco más Estás escuchando la cita de cada fin de semana Con el más romántico de los géneros musicales cubanos El bolero Un recorrido por la memoria musical de los ingratos recuerdos Cierto que me lo dijiste Poco antes de partir Vas en busca de un margazo Y yo no te quise oír Nuevamente 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 Boleros Ha sido y aclamado intérprete del cabaret Alibar de La Habana Junto a Tejedor y Luis Orlando Contreras Blanca Rosa Gil Y Benny More Fue sin dudas Ñico Membiela Vamos a escucharlo en Me robaste la vida Traigo amargo Para qué me dijiste que sí Para instantes después Abollornarme Me robaste la vida al pasar Con el único fin De atormentarme Entre burumas No he de vivir Aunque tenga que hablar con el sol Este tonto llorar y llorar Reclamando un amor Que no fue amor Piedra, borrasca y dolor Aparte de mi vida Sin una maldición Recuerdo que tú pronunciabas Con llanto en el alma La palabra amor Y esa verdad del ayer Es la mentira de hoy De mi parte sé que está el error Por adorarte Por adorarte Como se adora Dios Un taraguamarco me hiciste beber En esta espera Que me hace sufrir Me dices siempre Siempre me dices Que aún sobra tiempo Para vivir Un taraguamarco me hiciste beber Destino injusto Destino injusto Que me hace sufrir La vida es corta Quiero vivirla En vez de llanto Hay que reír Ven, no tengas miedo Que hace tiempo Te di mi corazón Si no vienes Si no vienes Entonces yo diría Que empleaste el cuñal De la traición Un taraguamarco me hiciste beber Destino injusto Que me hace sufrir La vida es corta Hay que vivirla Después no importa Si hay que morir Aunque se le conoció Como la reina del guaguancó Por la manera de interpretar Este género musical Lo cierto es que cantó Otros géneros De manera magistral Como esta versión De 20 años De la autoría De María Teresa Vera De la autoría ¿Qué te importa Que te ames Si tú no me quieres ya? Si el amor Que ya ha pasado No se debe Recordar Fui la ilusión De tu vida Un día Un día Le gano ya Hoy represento el pasado No me puedo Contornar Hoy represento el pasado No me puedo Contornar Si las cosas Si las cosas Que uno quiere Se pudieran Alcanzar Tú me quisieras Lo mismo Que 20 años Saberás Con qué tristeza Miramos Jugador Que se nos va Es un pedazo Del alma Que me arrancan Sin piedad Es un pedazo Del alma Que me arrancan Sin piedad Sin piedad Si las cosas Si las cosas Que uno quiere Se pudieran Alcanzar Tú me quisieras Lo mismo Que 20 años Atrás Con qué tristeza Miramos Jugador Que se nos va Es un pedazo Del alma Que me arrancan Sin piedad Es un pedazo Del alma Que me arrancan Sin piedad Esteban Carlos Zembale Molina Carlos Zembale Fue un gran cantante Cubano De voz aguda Y amplio registro Nació el 3 de agosto De 1923 En La Habana Y murió el 12 de marzo De 1997 Lo escucharemos En el bolero Dame un trago Tabernero Dame un trago Tabernero Que me quiero Enborrachar Que nada Vale el dinero De la vida Ante un pesar Quiero dar En el licor Todoró Tabernero La tortura Tan cruel Que sufro Con la pasión Conteamos Que le puse A esa perdura Mujer Tabernero Por favor Cual de los dos Es más cruel El licor Devastador O el engaño De mujer De mujer Te De mujer En el trago está el poder De mi ser por embriagar Y así poder olvidar El engaño de la infiel Quiero dar en el licor dolor Tabernero la tortura tan cruel Que sufro con la pasión de amor Que le puse a esa perdura mujer Tabernero por favor ¿Cuál de los dos es más cruel? ¿El licor devastador? ¿O el engaño de mujer? En el preciso momento ¿Qué más te necesitabas? Último momento para disfrutar De la música del invitado Néstor del Castillo Que tuvo un trabajo muy identificado Con el conjunto Caney Dirigido por el destacado músico Benito Llanes Benitico Y graba un LP con dicho acompañamiento Que contenía 14 boleros Este sale al mercado A finales de 1987 Después de ocurrido su deceso Néstor del Castillo Falleció en La Habana El 24 de febrero de 1986 Víctima de una penosa enfermedad Cuando estaba próximo A cumplir 50 años En su voz escucharemos Los moleros Cocktail de especias Por dos hereres distintos Y gitana cuando caminas No sé qué tiene tu pelo Que se ha enredado en mi vida No sé qué tiene en tus labios Que me han robado la calma Que tienen tus ojos brujos Que se han llevado mi alma Es tu pelo un sortilejo Tienes ojos de hechicera Tu boca es una manzana Eres sol en primavera Tienes arrullo de palmas Y tu cuerpo es una manzana Y tu cuerpo es de sirena Sabes a miel y a canela Huele tu pelo a lo menos Y tu cuerpo a hierba buena Música Es tu pelo un sortilejo Es tu pelo un sortilejo Tienes ojos de hechicera Tu boca es una manzana Eres sol en primavera Tienes arrullo de palmas Y tu cuerpo es de sirena Sabes a miel y a canela Huele tu pelo a lo menos Y tu cuerpo a hierba buena Por dos quereres distintos Y por dos formas de amar No pienses en conquistar Lo que tú quieres de mí Es tu boca un manantial Que pasa mi corazón Y desborda la ilusión 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 Que tu querer no es preciso Y desborda la ilusión 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 Que tu querer no es preciso A ti la suerte te hizo Para querer y no amar Por dos quereres distintos Y desbordos Y desbordos Forma de amar ¡Gracias! Y tal a cuando caminas, todo el pueblo se estremece Y hasta en los trocos marchitos, las ramas se reverdecen Ese jazmín que tú llevas, con tanto garbo y sol plural Prendidito de tu pelo, que te cubre la cintura Yo lo quisiera plantar, en el centro de mi pecho Para tener en mí siempre, la fragancia de tu cuerpo Y tal a cuando caminas, todo el pueblo se estremece Y hasta en los trocos marchitos, las ramas se reverdecen Llegamos al final de nuestro programa y agradeciéndoles como siempre Su compañía los invitamos a un próximo encuentro Buenas noches Yo lo quisiera plantar, en el centro de mi pecho Para tener en mí siempre, la fragancia de tu cuerpo Y tal a cuando caminas, todo el pueblo se estremece Y hasta en los trocos marchitos, las ramas se reverdecen Y tal a cuando caminas, todo el pueblo se estremece Y tal a cuando caminas, todo el pueblo se escribe